hola soy floribet en esta ocasión te mostraré cómo hice un bolso con botellas desechables y utilizando la técnica en crochet para unir las piezas recuerda siempre que trabajamos con cúter tener mucho cuidado a la hora de utilizarlo bueno aquí les muestro cómo hice para sacar este plástico el cual voy a utilizar para hacer las piezas para iniciar el bolso cortaremos un cuadrito de 6 y medio centímetros por 7 para utilizarlo como molde para luego cortar el papel de regalo el cuadro de 8 y medio es el que vamos a trabajar el bolso limpiamos el plástico con un poco de alcohol para quitar lo que es el pailón te invito a suscribirte y a dar campanita con el cuadrito que habíamos medido para molde vamos a marcar para sacar las piezas de los papeles de regalo los montamos como les estoy mostrando en el vídeo con la ayuda del cautel vamos a ir haciendo unos huequitos más o menos aproximadamente de un medio centímetro al otro de esta forma nos quedan así haremos 12 cuadritos iguales yo les puse diferente color de papel vamos a empezar con nuestra aguja y nuestro hilo de esta forma que les muestro montamos el hilo con una aguja pequeña lo vamos a introducir con los orificios y vamos a empezar con el crochet como les estoy mostrando vamos a tejer dos medios puntos en cada uno de los orificios y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Con una aguja de camba empezaré a unir las piezas como si estuviera cosiendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.